hola chicos estamos un nuevo vídeo y hoy vamos a ir a mexita ya mucho lo conoceréis muchos otros no pero es un restaurante en españa aquí en madrid donde está exactamente lo dejaré todo en la descripción vale del lugar exacto es aquí cerquita a 20 minutos es por la zona centro de madrid vale y bueno eso está apartado en un lugar donde hay restaurantes de comida y demás no hay restaurante de comida y tal y pues tiene su terracita tiene tiene sus cositas tiene cosita bonita vale es un lugar bastante bastante acogedor me recuerda bastante a los lugares de adiós chicos y la verdad se come muy bien y pone yo he ido una vez y se come muy muy bien así que hemos decidido que podemos grabarlo cada vez que vayamos para qué vosotros los que seáis mexicanos o no mexicanos y españoles que estéis en españa y queráis probar comida mexicana pues si podéis hacerlo allí o mexicanos siempre en españa también y nada el tema está en que bueno vamos a pillar el carro y el tema está en que pues ya me apetecían unos tacos y la gente en méxico nos han dicho pero los tacos allí en españa son muy diferentes aquí en méxico bueno familia entonces he dicho esto como digo vamos a ir al restaurante se llama mexita y diréis porque se llama mexita se llama mexita porque es una fusión entre méxico e italia porque utilizan mucho queso ya sabéis que a mí es algo que me encanta en los tacos el queso hay muchos mexicanos que el queso también les gusta obviamente puedes pedir tacos con mucho queso con poco queso con lo que os apetezca no así que bueno chicos luego seguimos contando porque estoy yendo a la deriva si es verdad que tenemos que dejo en el web maps así que nada chicos os dejamos suscribir muy importante y vamos a por esos toquitos dios sofia se te ve ahí y parecía que se te había parecido la visión bueno chicos pues ya hemos llegado vale está en calle quiero número 9 aquí en madrid así que nada sofia adiós sitio 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 vale ahora tenemos que callejear un poco bueno callejear por aquí no se puede porque esto parece ser un colegio no es ahí un poquito más adelante y ahora ya nos metemos ahí tengo si no la verdad es que son las cuatro de la tarde y tenemos un hambre de locos un poco de menos méxico así que hemos venido a por méxico a por comida mexicana eso es así que nada ahora nos vemos ahí dentro afuera bueno pues ya estamos llegando vale aquí el plato especial y principal la quesadilla así la quesadilla que está de locos pero aquí no bueno familia pues ya estamos llegando seguramente no me vas a poner aquí en la terraza pero ahí lo tenéis vale me excita ahí está y bueno pues una terracita bastante chulo y vamos a comer aquí bueno ahí tenemos a su vida y pues por ahí nos vamos a sentar así que nadie a saludar al dueño y no venimos a sentar muy chicos pues ya nos hemos sentado aquí vale y bueno como veis aquí todo muy mexicano vale y tenemos para degustar mezcal y tequila pero en este momento los harapés en este momento no vamos a probar mi mezcal y tequila porque pues estamos comiendo y pues no ahora mismo no es que nos entre pero bueno luego si nos si al final necesitamos porque hemos comido mucho pues ya vemos lo que lo que hacemos chicos así que bueno vamos a pedir unos taquitos si hay hambre ya y ahora ahora comentamos lo que nos traen verdad hola chicos ya ha llegado el agua de jamaica y la michelada para arón con coronita así es muy buena sabe igual que méxico por si la echas mucho de menos si eres mexicano y llevas mucho tiempo sin beber agua de jamaica aquí la tenéis 100% real y que han traído y han traído la gringa sincronizada con tinta de pollo que lo hemos dicho nosotros más chicos yo voy a probar la michelada también es si es verdad que no está el vaso michelado también tienes la oportunidad de tenerlo michelado que han traído salsitas esta parece como chipotle pero creo que es ranchera y salsa verde o guacamole no lo sabemos está muy rico eh vamos a probar la quesadilla primero sin nada y luego con las salsitas vale yo también a ver la sincronizada que tal está tiene un toque artístico así rollo pizza porque como ya te dijo es una fusión entre méxico méxico y italia no nos han traído servilletas y está buenísima es muy tostada o sea es crujiente parece pizza el borde de la pizza no de lo mejor de locos no sé si lo has dicho pero nos lo han dicho con tinga de pollo vale si lo he dicho ok está increíblemente buena mira como me estoy poniendo pero me da pena cien por cien salsa verde muy buena no de locos de locos no de locos de locos no no ¡Suscríbete al canal! 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 a ver qué tal están vale la verdad que la tortilla es gordita demasiado bien la tortilla si la tortilla gordita me gusta bastante que la tortilla sea así vale porque no se te cae el taco el taco está bien repartido como veis tiene una cantidad por cada uno tenemos salsa chipotle vale y salsa especial de la casa vale hecha por ellos así que voy a voy a probar yo la picante porque he hecho de menos el picante mexicano de ahí ya sabéis que bueno hace un mes que venimos de méxico y pues he hecho un poquito de ese picante no porque de momento pues no yo mojaría más el taco que te lo echaría nada vamos a probar el primero ese el trufado no vamos a ver el trufado lleva quesito lleva champiñones y lleva cilantro yo no soy muy fan de los champiñones pero oye con el queso está muy bueno está muy pero que muy rico la verdad voy a probarlo con salsa chipotle porque siento que va a mejorarle bastante verdad yo no he comido sin chipotle claro es que sopía se ha comido directamente sin salsa con salsa está con salsa así que vamos a probar con salsa qué saborcito la salsa le da toque único si es verdad estas rutillas creo que están un poquito más crujientes que las otras son diferentes sí o sea este taco es más crujiente por así decirlo vale además los tacos valían unos 50 son 20 30 pesos vale es un precio de los más asequibles que os podéis encontrar aquí en españa en comparación a méxico vale normalmente tú vas a un bar a un restaurante que te pueden servir un taco viendo que te puede costar 100 pesos un taco solo vale vamos a poner una orden de 2 por 100 pesos pero son a lo mejor como muy grandes no sé para mí no merece la pena pagar tanto por un taco y si los disfruto más así que parecen pequeñitos pero ojo ojo es que porque tienen mucho contenido pero estamos súper bien no sea estamos llenos y todavía queda un montón o sea una pinta de estos espectaculares chicos como no podemos pasar a probar el taco al pastor obviamente limonchito que les ha picado ya por todos lados taco al pastor con piña vale ahí lo tenéis y esto es chicos así es todo taco al pastor vamos allá y tenga de pollo de nada picamos el haganero no se había atacado al pastor o sea sabe al pastor lo único que noto diferente es la consistencia del pastor vale o sea el sabor es el mismo pero este lo noto como un poquito más en masa entendéis no tan deshilachado sino más en masa pero oye al final es simplemente por buscarle un defecto porque es que o sea realmente está está buenísimo es salsa pica mucho vamos a probar la salsa picante y cuando el pasado no o no siendo yo me paso para mis gustos y aficiones de picante me vas a aplicar pero va a picar no vas a sobrevivir a ver de una eh en México has probado más picante sí pica rico pero muy rico o sea no es un picante que que te que te duerma la boca me gusta de hecho me parece incluso más o sea te entran mejor los tacos con esta salsa porque es como más líquida que con la de chipotle porque con la salsa chipotle es como todo más denso a ver también te hablo de una posición en la que estoy un poco lleno ya de comida pero la verdad que es muy buena o sea yo ya termino hay que hay uno de tinga de pollo no es tuyo me quedan cuatro tacos a mí todavía sí vamos a probar el de cochinita pibil la verdad es que tengo expectativas en este taco porque tiene una muy buena pinta como podéis comprobar sí se ve muy jugoso exacto vamos a ver esta jugosidad es full cochinita pibil o sea tiene el sabor cien por cien a la cochinita pibil el preparado es exactamente igual y la manera de de cocinarse con la salsa de la cochinita pibil es perfecta o sea es increíblemente bien o sea que la verdad mis dieces porque esos tacos por unos cincuenta están espectaculares y y nada familia pues espero que os hayan gustado los taquitos y demás vamos a terminarnos y nos vemos ahora un ratito bueno chicos pues ya hemos salido de Mexita vale acordaos es un lugar muy top estoy me he vuelto a sentir otra vez como en México o sea yo también o sea hacía que no me llenaba tanto desde que estábamos en México literal o sea la verdad que ahora estoy muy pero que muy lleno así que bueno con todo y con esto todo buenísimo vale creo que pues sí para replicar la comida mexicana es de los mejores así que os lo recomiendo mucho muchísimo o el mejor eso es hemos vuelto chicos es que se nos ha interrumpido un grupo un grupo pero no por el meme no por el meme pero que fuésemos a comer ya con ellos otra vez iban un poco trungulungu así que hemos decidido un poco piripis hemos decidido seguir nuestro camino y ir hacia el coche pero sí eran un grupo de peruanos según ellos han dicho bueno ya lo habéis escuchado oye tiktoker para la gente de perú que por eso tenéis el tiktok ahí por donde subo mejores momentos momentos graciosos de los vídeos y tal por si os queréis pasar pues ahí lo tenéis así que bueno lo que decíamos hemos estado en Mexita un lugar increíble muy llenos muy rico me estoy haciendo pipí un precio espectacular que es lo mejor es muy asequible vale o sea porque muchas veces ya no es tanto el sabor sino la calidad precio y calidad precio mira una paloma estoy llenísima se ve rica ¿no? para el peruano oye pues en verdad la paloma es curiosa es una panoma marrón y blanca por debajo así que nada vamos para casita a editar y demás y pronto tenéis el vídeo vamos por este lado es el plaf tío volvéis de México te pongo una guitarra clásica española uno o dos mundos de una forma drástica estéis tan lejos y osentís tan cerca que comentas vídeos y parece que ya estáis de vuelta tanto es así que habéis perdido el norte o eso es lo que os falta ver de México Horizontes eres profesor de la cultura latina así que ponme un sobre que no falta tu clase impartida tu patria es vida bajo el sol ¿cómo? tocar el cielo sin ir en avión no sé si es costumbre o se convirtió en adición lo de entrar a tu canal y ver tus vídeos tradición un like para volver hasta México otro pa lo que subáis mañana y si te quedan cuentas dale otro para que esto crezca pone en comentarios lo que Tito comenta Así que dale un like para volver hasta México Otro palo que subáis mañana Y si te quedan cuentas dale otro Para que esto crezca pon en comentarios Lo que Tito comenta